Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Marcle y soy suplente en la sección máquinas y herramientas y estoy haciendo este video para ayudarlo con las operaciones básicas que tenemos que realizar a la hora de mecanizar alguna pieza en el torno no convencional. Acá ya me fabriqué un pequeño torno con un taladro para explicar dónde vamos a encontrar el plato que sujeta a la pieza. En este caso es un pedacito de madera. Bueno, la idea de estas operaciones es quitar imperfecciones a la pieza que voy a mecanizar. Entonces, por lo tanto, debo dejar las líneas perpendiculares entre sus ejes y con menos imperfecciones posibles. En tal caso, la primera operación que voy a explicar es el frenteado o refrenteado que es el proceso justamente que se va a dar en el extremo de la pieza no en el que está en el plato, sino en el otro y la herramienta va a ir quitando pasada a pasada, quitando imperfecciones hasta dejarlo perpendicular al eje del plato. Otra operación que encontramos es el cilindrado que en esta operación vamos a estar reduciendo el diámetro de la pieza y va a ir a lo largo de la pieza. Lo mismo con pasadas finas, quitando todas las imperfecciones y preparando así nuestro material para poderlo trabajar. Y en otra de estas operaciones que encontramos es el ranurado que es un pequeño orificio en la pieza que se puede hacer a lo largo de ella o en el interior con herramientas que van a ir reconociendo a lo largo de este aprendizaje. Bueno, sin mucho más, me retiro y hasta entonces.